¿Es esa? Bueno, pues nada más estamos checando lo que es... A ver, una señal por cual es de Tino Y nosotros ya iniciamos hoy A ver ¿Es esa? A ver, vamos a iniciar señores, ahora sí Échame la Marcus, échame la Marcus A ver, muchachos, ahora sí Fue una llamadita nada más A ver, Marcus Sale ¡Esos aplausos! Para la pequeñita Gabriela Ventral Flores ¡Fuerza los aplausos! 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 ¡Aplausos! 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 Para Gabriel Apriales ¿Hoy en su presentación? ¡Sí señor! ¡Aplausos!